Muy buenas chavales, soy Caramelo y estamos en Rainbow's Edge Y hoy tenemos una nueva guía, ¿de quién? Pues obviamente de nuestro compañero Capitau Aunque su nombre real es Vicente Souza El tío ahí con todo su parche en el ojo Madre mía compañero, aún así no vea lo bueno que eres Es uno de los personajes más importantes en los ataques ¿Por qué? Por su habilidad llamada Bueno, su habilidad que en este caso es una ballesta táctica, ¿vale? Que tenemos justo por aquí atrás Pero antes de meternos de lleno con su habilidad Y con todo este pedazo de personaje Decir que agradecería obviamente un buen like Un ratito de 4.000 likes para más vídeo, contenido Y obviamente guías de Rainbow's Edge como esta Y en fin, ahora sí que sí, vamos a darle cañita Tenemos, como ya hemos dicho, a Capitau Con su habilidad llamada Ballesta Táctica Una ballesta táctica que dispara una ampolla de gas asfixiante Y microbotes de humo Tiene un total de 2 y 2 Es decir, tiene un total de 2 dardos de fuego Aunque aquí diga asfixiante, no logic, la verdad Y otros 2 dardos de humo En este caso de microbotes de humo Ahora bien, cuando se detonan estos dardos O cuando se detona este fuego, este humo Cuando impactan en una superficie Ahora bien, ¿por qué he dicho que este es uno de los personajes más importantes en ataque? Porque sinceramente su habilidad es una maravilla Al ser una ballesta puede disparar exactamente al punto donde quiere, en este caso, o el fuego o el humo En este caso, el fuego tiene gravedad ¿En qué sentido? Si tú disparas el fuego hacia un techo El fuego se queda hacia abajo, ¿vale? Y en este caso, rellenará todo eso de fuego Mejor dicho, llenará todo eso de fuego Con el humo, en este caso, no pasa ¿Por qué? Porque en este caso el humo no tiene esa gravedad ¿Vale? Tú disparas un humo, digamos, a lo alto de un tejado Y el humo se queda arriba Sin embargo, si tiras el fuego a lo alto de un tejado Ese fuego sí que cae, ¿vale? El fuego es muy, muy, muy poderoso Te quita muchísima vida En este caso, voy a poner un ejemplo Para que veáis lo poderoso que es este personaje O mejor dicho, su habilidad, ¿vale? Este fuego ¿Cuánta vida quita este fuego? Y a qué personajes quita más vida O les quita toda la misma vida Como veis, tenemos a un blindaje 3 junto a un blindaje 1 Hay diferencia de blindajes a la hora de que uno se queme más que otro Vamos a comprobarlo Vamos a ver quién se muere primero Deberían quemarse los dos a la vez Como veis, se están quemando ahí los dos buenamente En este caso, como acabáis de ver El blindaje ligero Es decir, el blindaje 1 ha muerto antes que el otro ¿Por qué? Porque le quitará un pelín más de vida Vais a verlo Que primero se cae primero Ela, ¿vale? Ahí lo tenéis Pero no obstante, es casi que lo mismo ¿Vale? No hay apenas diferencia Vamos a hacer ahora la prueba de cuánto quita En este caso a cada persona En principio quita 12, ¿vale? Vamos a tirarlo Dime cuánto te quita en el primer momento, ¿vale? Eres un blindaje 3 Así que estás haciendo vida 88 Vale, lo he dicho Te quita 12, ¿vale? ¿Qué pasa? O sea, son 4 segundos lo que te quita 12 O me has dicho casi 25 por segundo, ¿vale? Por eso si tienes 100 de vida Vas a tardar 4 segundos en morir Aquí más de lo mismo Va a tardar unos 4 segundos ¿Por qué? Van a ser 12 cada 1 de segundo ¿Vale? Es decir, 25 por segundo Va a durar 4 segundos 3, 2, 1 1 2 3 Son 4 segundos, ¿vale? En este caso quita 12 de vida El foguito Casi nada O sea, 25 por segundo Es una locura, ¿eh? Os voy a poner unos ejemplitos, ¿vale? De lo que sería en este caso Tirar los humos para plantar y todo eso Como veis, tenemos 2 fuegos Que en este caso, como veis El fuego es este pequeño bidoncito naranja Y el humo, como veis Aparte de tener este pequeño iconito De un ojo tapado, ¿vale? En este caso de humo Es azul Vale, como veis Tenemos 2 y 2 Estamos en la típica posición En este caso de chalet En la que estamos en garaje ¿Vale? El típico... No sé El típico sitio Donde hay un pavo aquí ¿Vale? Con su rotación Siempre veis gente por azul Es principal Ahora bien Al tener 4, digamos Paquetitos ¿Vale? Para poder tirar Podríamos tirar Un humo Tanto en azules Como en cerrado Como aquí Pero lo más aconsejable que es En este caso Tirar Esto ¿Vale? Lo puedes tirar justo Aquí en esta parecita ¿Vale? En este techo ¿Para qué? Para que caiga Y el fuego expanda a todo esto ¿Vale? Vamos a hacer los ejemplos ¿Vale? En este caso Para cortar todas las rotaciones De los enemigos Tiramos uno aquí Tiramos otro azules Vamos a tirar los humos Tanto aquí Como aquí Porque vamos a tapar Tanto esta puerta Como estáis viendo Esa rotación Por azules no pueden venirnos Y por principales No pueden bajarnos Por tanto Nosotros plantamos tranquilamente Tranquilamente Tenemos un tiempo Hasta que se vayan Como estáis viendo ¿Vale? En este momento No podrán entrarnos Por ningún lado Si deciden entrarnos Atravesando el humo En este caso Van a disparar a ciegas Debería haber gente Cubriendo de los nuestros Para matar a estos que rotan Pero bien ¿Para qué está diseñado O hecho? Este personaje Y su habilidad Su única función En este caso Es cubrir rotaciones Y ayudar a que se plante el sedas ¿En qué sentido? Tenemos dardos de humo Digamos micropotes de humo ¿Para qué sirve? Obviamente para evitar Que el enemigo te vea Ya sea para avanzar Hacia una nueva rotación Hacia una nueva posición O para ponerlo justo Delante de la persona Que va a plantar Y así evitar Que el enemigo mate A la persona que está plantando También tiene el tema De el fuego El fuego es muy importante ¿Por qué? Como habéis visto Este fuego es muy poderoso Quita muchísima vida Por eso al momento En que se tira el humo Lo más normal Que suele pasar siempre Es que se tiren Estos dardos de fuego A rotaciones De los defensores ¿Para qué? Para que no te puedan rotar Ya que si ellos Atravesan ese fuego Mientras tu compañero Está plantando Esos defensores Un poco alocados Morirán o se quitarán Muchísima vida Tenés en cuenta Si te quedas estático Encima de un fuego Vas a morir Por tanto Ya no solo es que Este personaje Te cubra el plante Es que Hostias Te va a evitar Que te rusen Por ejemplo ¿Vale? Que tú estés cubriendo La posición Te tiras un humo Justo en ese mismo humo Le tiras el fuego Justo en el humo Y vas a evitar Lo primero Que si esa persona Ve el humo Y quiere atravesarlo Se va a quemar entero ¿Por qué? Porque no está viendo Ese fuego escondido en el humo Vamos a ver un ejemplo Para que os quede Todo mucho más claro Otra cosa que se suele hacer mucho Es el tema de tirar Primero un humo Y dentro de ese humo Fuego ¿Para qué? Para que en este caso La gente que vaya atravesando Ese humo no vea el fuego Y se queme ¿Vale? Vamos a hacerlo de otra manera Le tiramos Un aquí Un aquí Y tiramos el fuego Aquí ¿Vale? ¿Qué pasa? Se van a quemarse o sí Si intentan atravesarlo Ahora bien Ya hemos visto un poquito Cómo funciona el tema de su habilidad Pero ¿Para qué tipo de jugadores Está diseñado este personaje? Este no es un personaje Que tenga que entrar En el punto de primera ¿Por qué? Porque su habilidad es muy importante Obviamente Sí No es tan importante Como un Ivana Un Termite Que son los que van a abrir El punto O X posición Como por ejemplo Podría ser una trampilla Una pared Etc Pero es un personaje Que te va a solucionar mucho A la hora de que tú Plantes el Sedax ¿Vale? O tú o tu equipo O quien sea Por eso en este caso Está considerado como un Flex Un personaje super Un personaje que nunca va a entrar De primeras Al objetivo para limpiar Siempre va a ser Los que están detrás Porque primero van a entrar Los personajes entry fraggers Podría ser una Zofía Una Ash Una Twitch Por ejemplo En el momento que ya ha hecho Todo el tema de seguridad Con el drone En este caso Este personaje va justo detrás Cubriendo a Los que van entrando Cubriendo rotaciones Esperando Droneando Haciendo cualquier función Menos en este caso Como ya he dicho Entrar a tope A por el enemigo ¿Vale? No está hecho para eso Porque seguridad es mucho más importante Que todo eso Solo tenéis que recordar Que en este caso ¿Cuándo se suele ir a plantar? Cuando se tiran todos los humos ¿Quién es el que tira los humos? Este señor de aquí También os digo una cosa Tiene un buen armamento Tiene una muy buena arma principal Bueno Tiene dos muy buenas armas principales ¿Qué pasa? Obviamente si Tú este personaje Lo vas a utilizar como un support Hasta que tires los humos Fuegos En el momento que tú hagas eso Es como con otros muchos personajes Es como con Ivana Ivana puede ser O de hecho es un personaje Breacher Un personaje que está diseñado Para abrir trampillas Rotaciones A las paredes reforzadas Pero en el momento que tira todo eso Nada le impide ser un entry frag Es decir Entrar la primera al punto ¿Sabías a lo que me refiero? Esto es un personaje Obviamente Un personaje flex support Hasta que utiliza toda su habilidad En el momento que haga esto Puede hacer lo que le dé la gana Pero bueno Pasemos a su pedazo de armamento Vamos allá compañero Por cierto No lo he dicho Pero como veis Es un blindaje 1 velocidad de 3 Es un personaje muy rápido En este caso Así que Mira las pintas que me lleva aquí El Vicentito No tenía ni idea Que se llamaba Vicente Lo digo en serio Vamos a ver Equipamiento Como veis Tenemos dos armas principales Muy tochas Tenemos la para 308 Que es un fusil de asalto Una versión más compacta Del efectivo Fall Muy probado En el campo de operaciones De los Bope Alto poder de tensión Tiene 48 de daño Una cadencia bastante buena Sinceramente Y 30 balas por cargador Ya sabéis que bueno Siempre que recargáis Tiene 30 balas Se os pone uno más En la recámara Es decir En vez de ser 30 Son 31 Lo mismo pasa casi que Con todas las armas ¿Vale? En este caso Vamos a ver Lo que puedes ponerle En el armamento Porque en este caso Puedes ponerle Todas las minas Que hay actualmente En el juego Al menos Digamos Las normales Las rusas Obviamente no ¿Por qué? Porque es un operador De Brasil Tiene desde punto rojo Holográfica Reflex Y avanzada Primero os diré Todo lo que le puedes poner Y luego como yo lo uso Aunque ya lo estéis viendo Por aquí ¿Vale? Como veis De cañones tenemos Tanto silenciador Reductor de fogonazo Compensador Freno de boca Y cañón ampliado En este caso En empuñadura vertical O mejor dicho En empuñaduras El tipo de sola vertical Aunque la empuñadura En ángulo No estaría nada mal Así es como siempre Lo suelo jugar yo ¿Vale? Porque me gusta Siempre jugar en ataque Con miras largas Ya que tienes mucho más Campo para En este caso Pillar posiciones O cubrir Ya que este es un personaje Para cubrir o pillar ángulos Entonces mejor Una mira larga Que una corta En el tema de los cañones Prefiero en este caso Un compensador Para disparar En ráfagas mucho más largas Y así reducir más El retroceso que tiene Si es que tiene demasiado Que no tiene demasiado Sinceramente ¿Vale? Hay armas que sí que es cierto Que tiene mucho más Pero bueno Y en este caso Como empuñadura Le pondría una en ángulo ¿Para qué? Para apuntar mucho más rápido ¿Vale? El tema del láser No lo recomiendo para nada Por otro lado Tenemos una ametralladora Una LMG Una ametralladora ligera Muy conocida Precisa en rango medio Con alta capacidad De munición Y fuego de reducción Efectivo Bastante efectivo Como veis Tiene 48 de daño Movilidad La de siempre Esto es algo que nunca Entenderé La verdad Se lo pusieron Pero no tiene ningún sentido Ningún arma Pero bueno Capacidad Tiene 100 balas Por cargador Eso sí En el momento que gastéis Este cargador Vais a tardar un ratito En volver a recargar Así que Estad muy atentos Y sobre todo Tenéis mucho cuidado De la zona en la que vayáis a recargar Porque si os ponéis a recargar En mitad de un tiroteo Creedme que no vais a salir Vivos de ahí Pasemos a los accesorios De esta M249 Como veis Las miras Tiene 4 Tiene tanto Miras cortas Como mira larga Vale En este caso Como veis La mira larga Si que es cierto Que es una mira diferente A cualquier otra Esa mira ACOG De cañones Solamente tenemos 2 Tenemos compensador Y reductor Sinceramente En una LMG En una metraladora ligera Un compensador Siempre va a venir bien Vale Una metraladora Con reductor de fogonazo Que es para Se supone Disparar en ráfagas cortas No tiene mucho sentido Sinceramente Y en punitura Solamente tenemos 1 La vertical Esta es mi configuración perfecta Vale El tema de miras largas Por lo que ya he dicho antes Compensador más de lo mismo Este arma es para hacer Mucha presión Disparar mucho Por cierto Un consejo Mucha gente también Se coge este arma Porque está diseñada Para que cuando Una persona En este caso No podemos ser nosotros Porque entonces no funcionaría Lo he dicho En el momento Que una persona Este plantando Tu empiezas a disparar Con este arma Mucho 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 Que pasa El enemigo Obviamente va a estar Ensordecido Porque este arma Suena que te cagas Este arma se utiliza Aparte obviamente Para cubrir Rotaciones Posiciones Y a fin de cuentas Cubrir Para hacer ruido Y que así el enemigo No sepa que estamos plantando Parece una tontería Pero creedme Que si una persona No sabe Que se está plantando Porque no escucha Que está plantando No sabe que van a plantar Vale A eso me refiero Por tanto Nos van a tirar los C4 Nos van a tirar cositas Etc etc Vale Sin embargo Este arma Como veis Con 100 balas por cargador Puedes ponerte a disparar Y disparar Y en fin Podéis disimular Que se está plantando Voy a poner un ejemplo Para que vosotros lo veáis Os pongo el ejemplo Obviamente En este caso Estamos en una personalizada Vale Narquito Cuando tú quieras Ponte a plantar El momento que yo ponga A disparar Nos va a escuchar una mierda Vale Como veis Nos ha escuchado una mierda Vale Es así Para eso también se utilizan Las arametradoras Vale Para Tiramos los fuegos Tiramos los humos Empezamos a disparar Tiramos un montón de cositas Empezamos a disparar Mucho con la LMG Y los enemigos No saben Que estamos plantando Vale Si no saben que estamos plantando El tema de tirarnos C4 Obviamente está un poco descartado Porque no saben si estamos plantando Una cosa Que yo no había caído Y en este caso Me lo ha dicho Narquito Es que la ballesta En este caso Los dardos Tienen caída Vale En este caso Como veis Voy a disparar A la altura de la cabeza Vais a ver donde cae Vale Ha caído justo Aquí Ha caído bastante Si que es cierto Es obvio Vale No tiene alcance máximo Como habéis visto He disparado a la altura de la cabeza En este caso Y no tiene un alcance ilimitado Vale Que es una ballesta No es esto Vale A lo que yo me refiero Por cierto Tema de alcance Habéis visto que ya es limitado Vamos a disparar por ejemplo Aquí Bueno es que aquí si que va a pegar A ver ¿Veis? Mirad donde ha caído Va el disparado justo aquí Y ha caído justo Un pelín más abajo Vale Para que lo tengáis en cuenta Me he venido en este caso Al mapita de club Y en este caso Está el típico Bandit en la zona de dinero Haciendo Bandit trick Que tenemos aquí al termite Esperando El pobre ya no sabe que hacer Zacher dice Que ya no tiene más pen ¿Qué vamos a hacer en este caso? Pues bien Vamos a irnos justo Por arriba O en este caso No hace falta ni subir Y como ya sabéis En este caso La ballesta Pues es un arma a distancia ¿Vale? Hemos abierto por aquí Este huequito ¿Vale? Está en la esquina superior derecha De la zona del garaje Y si tiramos este fuego por allí ¿Vale? Si tiramos este fuego justo Aquí arriba ¿Dónde va a caer? Obviamente donde está el Bandit trick Haciendo Bandit trick ¿Vale? Si en ese momento Está el compañero El Bandit Haciendo lo que sabe hacer Se quemará ¿Vale? Esta es una de las formas Otra que es un pelín más básica La otra forma es por aquí ¿Vale? Por esta ventana Obviamente sin exponernos Apuntamos justo aquí arriba ¿Qué va a pasar? Que en el momento Que nosotros apuntemos ahí arriba El fuego va a caer Va a poner todo esto en llamas Y el Bandit obviamente Va a tener que irse Nadie en su sano juicio Ni teniendo vida ¿Vale? Se va a poner aquí Haciendo Bandit trick ¿Por qué? Porque te vas a quemar Va a quedar mucha vida Después de ese ejemplo De supresión ¿Vale? De fuego de cobertura Por así decirlo Tenemos En este caso Sigamos con su armamento Tiene En este caso de secundaria Una sola pistola La PRB99 Tenéis aquí la pistola ¿Vale? Coger otras Así que nos la tenemos Que comer con patatas No obstante es muy muy buena 42 de daño 15 balas por cargador Y en fin Un arma como cualquier otro Una pistola bastante buena Y ostias 42 de daño por impacto La verdad es que Bastante bien Dispositivos Como veis Tenemos dos Tanto una Claymore Como una granada aturdidora Dependiendo de lo que queráis hacer O de esas traps Que queráis hacer en ese momento Pillaréis uno u otro ¿Que faltan Claymore en el equipo? Pillamos la Claymore ¿Que no hace falta en Claymore? Porque ya hay dos, tres Pillamos cagadoras Y así rompemos los ADS Que haya por ahí Una cosa que no he dicho ADS de Jaeger No paran los dardos En este caso De la ballesta Es decir Tu puedes tirar Esta ballesta Delante de una ADS de Jaeger Y no lo va a parar ¿Vale? Como si no existiera ese ADS Sin embargo Wamai si que lo para Y como ya sabéis En el momento que Wamai Coge un dispositivo aéreo Ya sea una cagadora Una granada de fragmentación En este caso Dardos decapitados Lo que hace es Atraerlo hacia ese dispositivo Que no se realmente No recuerdo como se llama Digamos el Wamai Lo que hace es detonarlo Así que si por ejemplo Tiráis un humo Y de encima de una puerta Había ese Wamai El humo estallará justo encima De la puerta Sin embargo Si lanzáis un fuego Y ese Wamai Estaba encima de la puerta La ballesta o el dardo Irá hacia esa puerta Atraído obviamente Por ese magnetismo Por ese magnet Que me he acordado Y lo que hará será Detonar ese fuego Haciendo que el fuego Caiga Y en este caso Por la puerta que queráis entrar Ya no podréis Porque está llena de fuego ¿Por qué? Por culpa de Wamai Porque en este caso Wamai es el único capaz De parar los dardos decapitados En este caso Wamai ha puesto Sus cacharritos Sus magnets Por aquí escondidos Uno en este caso Lo ha puesto justo aquí ¿Vale? Vamos a saber si actuaría Y vamos a intentar Y digamos ¡Uy! Que vamos a quemar al bandi Lo voy a tirar ¿Qué pasa? ¡Vaya! Como veis en este caso El fuego quedaría aquí fuera En este caso El fuego vendría incluso hasta aquí Y nos impediría nuestra entrada ¿Vale? Por esto es muy muy importante El tema de Hostia Ten mucho cuidado con los magnets Porque es su único counter ¿Vale? También ha puesto por aquí otros En este caso Creo que ha puesto uno aquí arriba Si me recuerdo Vale Ha puesto uno ahí arriba En el momento que yo dispare En este caso Un humo Que en este caso Vais a ver como funciona El tema del humo Lo atrae arriba En el momento que lo atrae Detona ¿Vale? ¿Dónde detona el humo? Ahí arriba Vale En este caso el humo es un poco más F Imagínate un humo ahí arriba No actúa para nada No obstante Te has cargado en este caso Una bombona del capitão ¡Toma! Y en fin Y es que te vamos a ir quedando por aquí Esta guía Espero que haya encantado Espero que sepáis A partir de ahora Como utilizar mejor A este capitão A este gran personaje Como he dicho Es uno de los mejores personajes Para ayudar a plantar el sedax El diffuser El como queráis llamarlo Vale En este caso Vamos a seguir viendo por aquí Obviamente Espero que dejéis un buen like A ver si podemos llegar a ese reto De 4000 likes Para más guías Contenidos Y en este caso Maravillas de personajes Como este Un placer Suscríbete Si no lo estás Porque en fin compañero Traemos vídeos todos los días Y guías todas las semanas Así que lo dicho Un placer Nos vemos en el siguiente vídeo ¡Adiós! 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 ¡Adiós!